Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios. Que esa carta debió mandársela él mismo. Y respondernos a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España, y que de 200 años es independiente y soberana, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes. Hola amigos, sean bienvenidos a este tu canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy candente que ha generado una gran controversia. Nos referimos a las recientes declaraciones de Mario Vargas Llosa, el famoso escritor peruano que ha levantado ampollas con sus comentarios sobre los mexicanos. Vargas Llosa, un autor laureado y reconocido mundialmente, no ha tenido reparos en afirmar que los mexicanos son indios, ignorantes y pobres. Estas palabras han desatado un fuerte reacción en México, donde ha sido declarado persona no grata. Las declaraciones de Vargas Llosa ha provocado indignación, no solo por su contenido, sino también por la forma en que un intelectual tan reconocido puede utilizar términos tan despectivos. Su referencia a los mexicanos como indios revive debates sobre la identidad y la herencia colonial en Latinoamérica. Sin nada más que decir, escuchemos todo lo que dijo. Tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España, y que hace doscientos años es independiente y soberana, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos. Ese problema no está allá, en el pasado, de hace quinientos años o cuatrocientos. Está aquí, vivo, hoy, y nos golpea la conciencia a nosotros, los latinoamericanos, que no hemos sido capaces de resolverlo. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos... Es increíble que alguien con su nivel de educación cometa errores tan graves. Usar indios en lugar de indígenas refleja una falta de respeto hacia nuestras raíces. ...de vida, hayan obtenido, gracias a esta gestión, mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa loza que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos siglos. El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales. Que en algunos países, como este que nos acoge, y Chile, por ejemplo, cometieron matanzas de indios, no durante la colonia, sino durante la república. Y que esas matanzas se han seguido cometiendo. Por ejemplo, en la Amazonía, en la época del caucho. Ese problema no es un problema de los españoles de hoy, los que se quedaron allá en España. Ese es un problema que afecta fundamentalmente a los españoles que vinieron y se quedaron aquí. Es decir, a los abuelos y catarabuelos y bisabuelos del señor López Obrador, míos, y de los millones de latinoamericanos que nos sentimos orgullosos de tener ancestros españoles. Muchos mexicanos han señalado que este tipo de comentarios son no solo inapropiados, sino que perpetúan estigmas. Además, la manera en que Vargas Llosa se siente superior debido a su nacionalidad española, ha sido criticada por muchos. Quienes lo acusan de desconectarse de la realidad latinoamericana. Lo que no entiendo es por qué siempre hay que colocar lo de los españoles, ¿no? O sea, es como el tipo como que no, o sea, con todos los respetos, Mario Vargas Llosa, tenés los cojones españoles a ti, con todo respeto. Disculpa que lo diga de esa forma. Tal vez para tu grata e intelectual educación no es suficiente esto que te estoy diciendo. Pero sí, amigo, sacate los cojones españoles. Vamos a decirlo así. Sorry que lo diga de esa forma, pero es la verdad. Además, me molesta mucho que un tipo tan estudiado cometa estos errores y que de paso diga que los mexicanos son unos indios ignorantes pobres. Y que lo diga de una manera así tan despectiva y tan tranquila, como que si fuera verdad, ¿no? Y bueno. Es fundamental que como latinoamericanos reconozcamos nuestra diversidad y la riqueza de nuestras identidades. Este tipo de comentarios solo nos divide. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre las palabras de Vargas Llosa? ¿Creen que los intelectuales deben tener más cuidado con lo que dicen? Dejen sus comentarios abajo, queremos saber su opinión. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Nos vemos en un próximo video.